Hola gente, bienvenidos al canal de Cocinero Diario y en esta ocasión os voy a enseñar a preparar una receta que personalmente a mi me encanta y es que os voy a enseñar como se hacen unos flamenquines cordobeses que están para chuparse los dedos además esta receta es sencilla a más no poder y si quieres saber como se preparan no te puedes perder detalle de este vídeo en primer lugar cogeremos unos cuantos filetes de jamón de cerdo, tantos como flamenquines queráis preparar y los salpimentaremos por ambos lados, a continuación colocaremos una loncha de jamón serrano encima de nuestro filete y una loncha de queso partida por la mitad y lo enrollaremos hasta que presente este aspecto una vez listos nuestros rollitos los vamos a rebozar, para ello primero los pasaremos por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado hasta que queden completamente recubiertos por el rebozado ahora ha llegado el momento de freír nuestros flamenquines, para ello echaremos una cantidad abundante de aceite de oliva en una sartén lo suficientemente grande como para que cojan nuestros flamenquines y lo pondremos a calentar a fuego alto y cuando este esté muy caliente iremos echando uno a uno los flamenquines en el aceite es importante que mientras se van friendo nuestros flamenquines los vayamos girando con frecuencia para que se hagan bien por ambos lados cuando nuestros flamenquines estén bien hechos los iremos sacando del aceite y colocándolos en un plato con papel absorbente procurando secarlos muy bien para de esta forma eliminar por completo el exceso de aceite y por fin tenemos listos nuestros flamenquines, voy a cortar uno por la mitad para que veáis como queda oh que maravilla no me digáis que no os entra hambre bueno espero que os hayan encantado estos flamenquines y si os ha gustado esta receta y no queréis perderos ninguna de las que cuelgue os recomiendo que os suscribáis a mi canal y me sigáis a través de las distintas redes sociales yo me marcho ya pero no sin antes mandaros como siempre un fortísimo saludo, nos vemos el siguiente día, hasta otra